El cabello de Sylphiet perdió su color verde original porque Sylphie usó enormes cantidades de mana cuando amortiguó su caída tras ser teletransportada. Y este alto consumo de mana fue tan grande que su cabello perdió permanentemente todo su color. Este efecto, como se muestra más adelante en las novelas, también puede ser temporal. Más precisamente, Rudeus Greyrat también tuvo que usar una cantidad tremenda de mana en el volumen 15, lo que también le dejó el cabello blanco, pero aparentemente las raíces de su cabello no se dañaron al punto de perder todos los pigmentos. Sin embargo, todo esto plantea otra pregunta que tal vez no hayas considerado, es decir, ¿por qué su cabello era verde desde el principio? Primero, Sylphie fue perseguida y aislada por su cabello verde, simplemente porque fue confundida con un superd. Durante la guerra humano demoníaca, iniciada por Laplace, los guerreros superd en el lado de Laplace causaron incontables masacres entre sus enemigos y sus propias filas. Eran tan odiados y temidos universalmente que, incluso siglos después, cualquiera con cabello verde es inicialmente considerado sospechoso y malvado. Pero, como se mencionó, Sylphie no desciende principalmente de demonios, sino de elfos. Y aquí viene el spoiler. Su herencia élfica proviene específicamente de Dragon Road de Elinalee. Elinalee es su abuela, por eso Sylphie también tiene sangre élfica. Sin embargo, su cabello verde viene de nadie más que el dios demonio Laplace. Verás, Laplace, un dios demonio increíblemente poderoso y lanzador de magia, envió sus propios rasgos y su alma al mundo después de su muerte, o más bien su destierro, para poder renacer. Esto significaba que una pequeña fracción de la población mundial nacería con rasgos como ojos de demonio, cabello verde y un talento para la magia, o con el potencial para tener una reserva de mana extraordinariamente alta. Estos rasgos también se llaman factores de Laplace, y a lo largo de muchas generaciones se acumulan y finalmente convergen en un solo individuo. Este individuo sería capaz de albergar el alma del propio Laplace y desencadenar su renacimiento. Así que el cabello verde de Sylphie no es solo un punto de la trama para que Rudy la notara y se hiciera amigo de ella solo para no reconocerla más tarde en su persona de Svets. Al más puro estilo de Mushoku Tensei, hay un verdadero significado y profundidad detrás de todo esto. Y el color de su cabello ha sido cuidadosamente pensado. Y sí, Sylphie es particularmente talentosa en magia porque tiene un factor de Laplace. Por supuesto, también fue entrenada en magia desde su infancia bajo la guía de Rudy, y por lo tanto pudo explotar completamente esta ventaja. También probablemente ya hayas adivinado que las enormes reservas de mana de Rudy son también un rasgo de Laplace. Así que detrás de aspectos simples como la teleportación de Sylphiet y el cambio de color de su cabello hay mucha profundidad. Ah, y su lugar de llegada al palacio y el papel que ahora reemplaza también será, o mejor dicho, seguirá siendo importante. Vale, adiós.